El fortalecimiento de la economía creativa ha dado buenos resultados. Es por eso que la Comisión Nacional de Economía Creativa y Naranja presentó ante el Consejo Nacional de Universidades su plan de acción. Los centros de innovación abierta se han constituido en espacios para la co-creación, la ideación de soluciones a desafíos reales de nuestra economía, apuntando a proponer soluciones de innovación para atender a protagonistas de nuestro modelo. La juventud universitaria ha abordado las convocatorias y eventos de nuestras plataformas y actividades, brindando una oportunidad para que el pensamiento de diseño y el proceso creativo sean habilidades fundamentales en el ejercicio directo de su iniciativa. Entre las acciones a seguir, resaltan las mentorías con docentes certificados y la integración de las universidades al modelo de economía creativa. Hemos visto que la universidad en nuestro país, la universidad pública y algunos también miembros de universidades privadas se han unido a este modelo que nuestro gobierno ha impulsado por orientaciones del presidente Daniel, la compañera Rosario Murillo, para que la universidad salga de sus campos, salgan de las aulas y puedan llegar a difundir el conocimiento a las comunidades, a los talleres, a los pequeños negocios, a través de programas muy importantes, fortalecimiento a la producción creativa, el fortalecimiento a emprendedores de las escuelas municipales de oficio, proyectos importantes que van a canalizar y a conectar a protagonistas emprendedores con fondos para financiar su inicio, así también como sus procesos de desarrollo y escalabilidad. El objetivo es fortalecer el trabajo conjunto para el desarrollo de la economía creativa que aporten a la dinamización del modelo. Marta Gómez Murillo, Lo que se vive.